Bienvenidos a una entrega más de lo que es el sonido radio y show por play tv recuerden que este programa llega a ustedes gracias a esencial para bebé y distribuidora de pamper y pañales para toda la república dominicana el productor musical samuel dilone castillo dj sami reveló que está siendo amenazado y responsabilizó al cantante urbano dalis pere vicioso mejor conocido como secreto el famoso biberón de lo que le pueda ocurrirle a él y a su familia dice dj sami estoy recibiendo amenaza nueva amenaza hago responsable de lo que me suceda a mí o a mi familia a odalis pérez vicioso mejor conocido como el famoso biberón escribió dj sami en su cuenta de instagram recordamos que ya está aquí la nueva línea brun rose by médicos metis que esperas para darle a tu cabello la mejor opción llámanos al 80 93 99 54 67 también cabe destacar que un juez de la cámara civil y comercial del juzgado de primera instancia del distrito nacional ordenó a secreto y a la empresa internacional one pm entregarle a dj sami una copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fotográficos además de seis mil pesos diario por cada día de retraso en la entrega del contrato en mayo el procurador fiscal de santo domingo alcedo margarín citó a los involucrados a comparecer tras dj sami querellarse contra secreto por supuestas amenazas en diciembre dj sami acusó a secreto no al querer pagarle por la creación de varios temas musicales y amenazarlo luego de hacerle la reclamación a través de mensaje de texto el productor google skin también se quejó de no haber recibido remuneración por su colaboración con secreto real guerrero que fue todo un éxito y ha logrado 86 millones reproducciones en dicha plataforma youtube no mi gente esto es todo lo que tenemos hasta ahora esto es el sonido radio show suscríbete activa la campanita que es totalmente gratis no